Vamos a mover, vamos a mover, yeah, vamos a mover. Jugando en casa el equipo de Santos con Miguel Ángel Terceros como titular, con Enzo Monteiro también que se ganó un puesto en las últimas jornadas del torneo y el partido enfrentaba al equipo de los bolivianos frente a Portuguesa luego del empate sin goles en el juego de ida. Ahora, Leonardo Zavala vería acción un poquito más adelante en el segundo tiempo. Santos toma muy en serio este torneo paulista de la categoría sub-20 a tal grado que como les contábamos el día martes decidió que Miguel Terceros se quede con la sub-20 y no forme parte de la delegación del equipo principal del Santos donde ya Miguel Terceros forma parte definitivamente. Como siempre Terceros moviendo los hilos de la mitad de la cancha y Santos apretando en busca de conseguir la victoria que le permita avanzar al partido de la definición. Acaba de clasificar el Corinthians aunque perdió ante Sao Paulo 1-2. Había ganado 1-4 en la ida y será rival del equipo de los bolivianos. Nuevamente Terceros de media distancia. Le costó un poquito abrir la cuenta al Santos pero luego lo fue resolviendo conforme transcurría el partido para conseguir este objetivo de ir por el título. Recordando que en el campeonato brasileiro de la categoría Santos quedó eliminado en la tercera ronda. Otra vez Terceros en acción. Y no hay que buscar mucho Ernesto para destacar en los highlights la labor de Terceros porque sabemos lo importante que es en el juego colectivo de este equipo del Santos donde Terceros ya pudo comenzar a jugar desde el mes de abril una vez que firmó su contrato profesional. Fíjense la habilidad de Miguel Ángel Terceros. Realmente es un jugador de un talento impresionante que hay que frenarlo de alguna manera y aquí lo hacían con tremenda falta por detrás que fue sancionada con cartulina amarilla. Correcto, ahí Miguel Terceros que justamente tras esa falta permitía el tiro libre largo donde Jan marcaba en el segundo minuto de descuento de la primera parte la apertura del marcador muy activo llegando como siempre con los desbordes en este caso por izquierda y también por el centro. Aquí también tenía la oportunidad con este pase casi asistencia para la finalización de su compañero. El remate que terminaría saliendo desviado. Y Miguelito Terceros que sería reemplazado en la segunda mitad antes del minuto 20. Y esta es la jugada donde se marcará de penal el gol al minuto 62 por intermedio de Ivonei. Ivonei que iba a marcar el primero de sus dos tantos en el partido de penal. Entonces adivinaba el portero pero tenía mala suerte porque le rebotaba el balón. Este es el momento de la salida. Wesley Patari ingresaba en reemplazo del jugador nacional. Patari que terminará marcando un gol el cuarto. Antes de irnos al cuarto vamos al tercero. Al minuto 72 Ivonei marcaba entonces sellando ya la victoria. Recordando que habían empatado en el partido de ida. Ha marcado nueve goles en los últimos tres partidos del conjunto del Santos y solo ha recibido un gol en contra. Y llega como favorito a la final ante el Corinthians. Wesley Patari marcará el definitivo gol para la victoria de Santos. En resumen de la participación boliviana. Miguelito Terceros titular jugó hasta los 69. Enzo Montero titular jugó hasta los 59 minutos. Y Leo Zavala ingresó como cambio en el segundo tiempo a los 59 minutos. Descontó de esta manera portuguesa. Aún no tenemos las fechas ni los días. Seguramente serán las próximas dos semanas de la definición. Lindo partido. Clásico paulista en la final del paulistado sub-20. Santos contra Corinthians. Ya jugaron hace poco. Ganó el Santos. Gracias por ver el video.